La entrada, eso es el comedor principal, por ahí se va la cocina, y esto es la sala, en la misma entrada tenemos aquí la oficina, con la que teníamos en la otra casa, con ventana grande, tiene ya los fans, tiene esos huequitos para poner cosas, tiene un closet, por si acaso, le voy caminando por acá, vamos a ir, a la cocina, la cocina es bien parecida a la que teníamos en la otra casa, todos los utensilios están ahí, después tenemos acá la lavandería, la lavandería tiene su lavadero, y tiene sus mesas, y tiene sus armarios, para ser como tú querías, después tenemos aquí al frente, tiene la cocina, que es la cocina, el pantry, para poner las cosas, porque creo que hay suficiente espacio, ¿verdad? Y por esta puerta está el garaje, este garaje, este garaje, el garaje de tres carros, Este es Steve, su esposa, Aquí hay un cuarto, un baño completo, y otro cuarto, ¿ok? Los cuartos son iguales, son grandecitos, tienen su closet grande, esto está así, acá está el family room, So, He's got surrounds on too for me, Yeah, Built in both, Good, Otro cuarto, Cuarto en este cuarto es mucho más grande, Ahí está la escalera para el segundo piso, y el baño completo, arriba este, Ya tenemos otro cuarto completo, con closet, bastante luz, su baño completo, Baño completo, En este cuarto con su ducha, Este es el segundo piso, Este es el segundo piso, y, el cuarto extra, cuarto bono, ok, y la escalera,